Bueno, estamos en la Escuela 4, se está realizando la instalación de la caldera, que tantos comentarios anduvieron dando vuelta, pero bueno, la caldera se está colocando en este momento, son dos equipos, con respecto al anterior que era un solo equipo, obsoleto, que se rompió, no se pudo volver a acomodar, así que con el contributo del fondo educativo del municipio, vamos a comprar, compramos ya la caldera, y toda la tubería y todo lo que sea instalación de gas, instalación eléctrica, lo va a hacer con fondos propios del Consejo Escolar, por una inversión total de casi 600.000 pesos, una fuerte inversión. Así que bueno, empezó, la escuela tenía un solo equipo, que era muy poco, la escuela nunca fue calefaccionada en el primer piso, sino en la parte de abajo. Por esta primera etapa estamos haciendo una, colocando la calefacción, la caldera, en el piso de abajo. Es una caldera que tiene una capacidad muy grande, porque está en dos partes, una parte de calefacción a la parte de la calle Cervantes y la otra de la calle San Luis. Se están colocando estos dos equipos, que uno ya estaba, había ya llegado la semana pasada y el otro llegó ayer, así que están terminando de instalarla. Ellos creen, por lo que me decían esta mañana, el día viernes estaría funcionando, si no hay ningún otro problema a la vista de cuando empiezan a romper para hacer las tubaciones. Y entre el viernes y el lunes ya estaría funcionando la calefacción en la escuela 4 para los chicos. Y estamos estudiando, ya hicimos el proyecto, lo estamos terminando de presupuestar para ver si conseguimos los fondos para ponerle calefactores al primer piso de la escuela, que nunca los tuvo. Anualmente se hace el encendido de calefactores y el encendido de caldera. Hay un recorrido que hacen distintos plomeros matriculados. Este año agregamos a hacerle la prueba de hermeticidad, que quiere decir que no tiene pérdida la cañería, cosa que no abramos y no prendamos los calefactores y después de tres o cuatro días empezamos a tener problemas de pérdida, o sea que quedan apagados durante todo el verano. Y bueno, estamos haciendo la recorrida, ayer estábamos verificando y estamos en muy buen punto. Yo creo que ya para mitad de mes, más o menos para el 20, ya vamos a tener casi el 100% de las escuelas con los calefactores prendidos y funcionando todo. En algunos tuvimos que cambiar, hemos comprado cinco calefactores nuevos, porque estaban realmente que ya no se podían arreglar más, así que compramos cinco calefactores nuevos, que para el consejo es un gasto bastante pesado, en el sentido que son más de 30.000 pesos, y bueno, estamos trabajando en eso. Sí, la obra se licitó hace una semana, la empresa no tenía tiempo hasta el día de ayer para entregar toda la papelería, ya la entregó la papelería el día de ayer, completó todo lo que le faltaba, y vamos a firmar el contrato para iniciar el trabajo del techo a partir de la próxima semana. Destaco el esfuerzo de parte del consejo escolar, porque es una obra muy grande del consejo, porque son más de 2 millones de pesos para hacer toda la cobertura. Así que bueno, nos vamos a meter atrás de eso, para que realmente la escuela quede con lo que más añoraba, que era el techo que tenía grandes problemas, y bueno, estamos en eso para terminarlo en la brevedad. Ya habilitamos la cocina para, y nos falta el comedor de la escuela de cucha, ya está terminada la cocina, están ya trabajando, haciendo de comer los auxiliares. La escuela 22 se está ultimando, empezamos a hacer el traslado a la brevedad. La escuela 27 se está trabajando bastante intensamente, ya se hizo la licitación y creo que la adjudicación de las aulas en la escuela 45, y bueno, seguimos con la tarea de mejorar las escuelas, sobre todo para quien las usa, que son los docentes, los auxiliares y los chicos. Gracias. 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 Gracias.